En antemano les quiero dar las gracias a todos y a cada uno de los integrantes que participaron en este importante evento que es el Viacrucis, espero que todos lo hayamos vivido como realmente lo pretendimos, yo los felicito porque salió muy bien, los felicito a todos y cada uno de ustedes, felicito también a todos, le doy gracias a todos los que participaron en antemano al padre, el párroco de la iglesia que fue el que nos apoyó en todo para poder llevarse a cabo este evento. Muchachos, también a ustedes les doy las gracias, los felicito y pues espero que este sea un nuevo año o un principio de año para que los próximos años pues lo volvamos a hacer, espero que para el próximo año haya más gente que le interese y se preocupe y que quiera participar, que esto se haga más en grande, o sea vamos, si ahorita fuimos 30, 40 personas que para el próximo año seamos 50, 60, o sea 100 personas, aquí lo importante es de que este primer año estamos dando pauta a un nuevo inicio de lo que es otra vez el Viacrucis en vivo. Antemano, gracias a las autoridades, la policía municipal, tránsito, bomberos, el padre, autoridades de aquí del pueblo, el consejo que nos ha, este, nos brindó todo el apoyo aquí en el auditorio, este, pues, ¿qué les puedo decir muchachos? Gracias y un aplauso. Gracias.